Hola, empezó muy rápidamente un nuevo video. Estoy por irme a mi casa, son las 4 de la tarde, acabo de agarrar la valija. Ahora voy a ir a buscar a Milly, así que les voy a mostrar nuestro encuentro. No olvidé mis anillos y los vine a buscar. Bueno, estoy ya no tarde, así que dejo de grabar y después les muestro. ¡Chao! Ya estamos yendo al aeropuerto. Estamos a 20 minutos. Parece una señora, más viene a mi pintadora. Pero bueno, viste, te da el aire frío en la garganta y encajaste. Hay mucho tráfico. Pero demasiado, o sea. Hola, llegó Delfi. Una palabra. Emocionada. Estamos yendo a la fila porque tenés una fila fuera donde te congelás. Después entrás, así que nada, ahora entro y sigo a filmar. Bueno, acá estamos con estas maricas. ¿Aquí también tenemos igual un post? Hay mucha gente. Ah, pero no hay nadie, ¿por qué miente? Ya pasamos, hicimos el check-in, todo. Ahora estamos yendo a esto, porque hay que pasar eso por una máquina, bueno, no sé cómo se llama. Pero hacer eso. Después les vamos a mostrar un poco del free shop. Recién estuvimos con Lucy, que ahora si nos volvemos a cruzar a Lucy, les mostramos cómo está. Un video que filmaste. Diosa. Diosa. No saben lo que es Lucy. Tipo, muero por sentarme a la bella en la vida. Sí, son manos así. Acá estamos yendo. No, vos te re tenés unos parecidos a esos. Se toma todo. Se toma todo, la mira. Bueno, Camili nos va a hacer un regalo para el canal. Por los 500 suscriptores. Se me lleva caresto y mi corazón me mata. No voy a llevar tres, porque nada, tres por dos. Dos para, dos para el canal de YouTube. A lo mejor no toco nada. Me lo estaba pagando, por favor. Estas son las finalistas. ¿De cuáles son? A ver. ¿Cuáles son? Hermani Berberis y yo. Ah, qué barato. Me gusta, pero siento como que soy un picado. Aparte de maquillaje. Vine a buscar algo que quería para los labios. Ah, vacío. O sea, directamente no hay nada. ¿Qué es esto? Pero no se les escapó, pero ni etiqueta. Nada. Tengo un hambre que me desnutro. O sea, no como en el mediodía y son las... No, son chingados. Tienes cinco minutos para ahorrarte todos los chocolates que quieras. Estos más pedos para arriba. Dale, dale, dale. Te quedo un minuto, te quedo un minuto. ¿Qué te haces? Yo tengo un tristuelo que no lo vieron. Estoy con botas porque no sé zapatillas. ¿Cuál te compraste? No sé, pero me llenaron a ver regalos, boludo. ¿Desde el auto? Estoy viendo mucho, pero mucho, mucho, mucho el diente. Tipo una muela. El padoneo es la de juicio. Es como una más adelante. Tipo por acá. Vamos a sortear un iPhone. Los clientes. ¿Cuál quieren? El tema, comenten. Elijan color. Elijan color. Compramos uno de cada y después el ganador se elige el que le quiere. Estamos muy cerca de un lugar que nos tienta mucho. Mira la cantidad de gente que hay. La clave del éxito es ponerse un McDonald's. ¿Sabes lo liviano que es mi carrera? No me lo pesaron, no sé por qué. Me voy a elijar a pesar nada más 14 kilos, así que es más 23. Sabina es desnuda prácticamente. Somos jóvenes e impacientes, por ende estamos yendo a tomar un café. Así que ahora les vamos a mostrar quién nos pedimos en Starbucks. Este es re buena onda. Pedimos dos cafés dulce leche re rico. Son las 9 y cuarto. Y son las de ahí. En la piscina. Son las 9 y cuarto. El avión hay que embarcar 10 y 45. Así que nos vamos a sentar, tomar el café tranquilas. Seguir la aventura. Bueno, gracias. Hablás insacuado. Mis amigas nunca probé otra cuchilla de frutillas. Pero hay mejores. La economía es rico, pero hay mejores. Yo voy a dejar esto acá, venía. Lo puedo dejar porque no quiero ir con el café. Tira muy bien. Que nadie me lo robo. Por favor no se salga. No, acá estoy haciendo guardia. Tengo que esperar una hora. Río de mate. Río de Starbucks. No está en el menú de Starbucks. Lo inventé yo. Se llama dulce leche y late. Lo inventé yo. Nadie lo conoce porque yo lo leí una vez en un lugar remoto. Comenten si lo conocían. Acabas de terminar el vivo que hicimos como de una hora. Ah, les muestro a mi reina, eres reina. O sea, es nueva. Mayones. Ya saqué mi buzo porque ya siento el frío penetrándome. Gente que yo me vivo. Nunca había una persona que yo estaba previamente enamorada con barbijo. Enamoramiento con barbijo. Esta es toda mi reacción. Del fin al final no viene al viaje. No, no sabes lo que le pasó. No, contalo vos. Estamos fuera a embarcar y ahora dicen, Enveja de Delfino no sé qué, test positivo de COVID. Tiene que ir a su parte y capaz viene mañana. Esta si no mal sooty lo mandaron a cambiarlo. Lo dejó así. Estamos yendo al avión. Hace un frío que no se puede ni se imaginan. Me estoy yendo a jackear. Bueno, chicas. Para que estaban viendo el vivo. Me tocó casi al lado. Casi al lado del chiflín. Pasó, ¿verdad? Está el chabón al lado de Belén. ¿Dónde comió? Estamos por despedar. ¿A no suena? Vamos a estar en este raro. A mí me da miedo igual el despedir. No sabemos si nos van a dar comida. Creemos que sí porque el pasaje decía que nos daban comida y desayuno. O sea, le muerdo el brazo a la azafata. Si nos lo han comido. Pero, ojalá que sí nos den comida porque tengo hambre. Me disponían pantallitos. Hay películas bastante buenas. Está El Ángel, The Greatest Showman. El potro. Yo creo que quedó bien El Ángel. Yo prefiero mirar. Yo viste a El Ángel. Y viste a mí. No sé que se ve en la cara de un gigante. No sé si es un gigante. No, mira. Ahí el de qué. No sé si es un gigante. No sé si es un gigante. No sé si es un gigante. Bueno, está arrepiado. La City Portenia. Puede estar con nosotros. Si me están tomando dos seguidos. Cuando llegue la comida, le mostramos que estamos comiendo. Saludos a Miri. Meli. Saludos. No pasaron dos horas. 1.02 de la mañana. ¿Qué hiciste hasta recién? Traté de dormir pero no pude. Vi The Greatest Showman. Me quedan 44 minutos. Y yo, hey, te estoy para él. Estuvo todo el viaje trabajando. ¿Por qué siempre quieres ir al barco? Ya, ya basta, por favor. Bueno, ahora les vamos a mostrar el amor de la Foxy más deseado de todo el canal. ¿Qué será? ¿Lo que aparecerá? Interesante. ¡Qué guayito! ¿Te ves de Gerardo Sopovich? Soy un viejo en un periátic. Acá me compro a mí la señora. ¿Qué choda de la señora? Estoy muy de mal humor porque tengo mucho sueño y no me puedo dormir en la puta que me parió. Chao. Soy el de la mañana. Estoy en el baño. Hola. Son las 6.52 am. Delphi está durmiendo. Ay. Bueno, son las 6.52 am. Delphi está durmiendo. Va a abrir un carajo. Chicos, yo tengo un hambre que me como el azafato. El chico de atrás. Ay, qué hermosa. Me veniste editando lo que van a ver en un rato. Eso es lo que va. Spoilers. No spoilers. Son las 8 y cuarto de la mañana. Estamos aproximándonos de la tarde. Esta parte sí me gusta el despegue. Lo odio, me da un miedo. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Miami. Nos aplaudieron. Muy bien. Llegamos. Estamos esperando las valijas. En realidad yo tengo 3. Pero ahora nos vamos a vacunar. Así que les vamos a mostrar todo. Y les voy a contar si nos duele, si no. ¿Por qué nos deletiría igual? Es una aguja. Es alto. Pero nada, estamos muy contentas. Bueno, después de 104.000 horas. Llegó la valija. Esta de la negra. Ahí es donde supuestamente nos vamos a vacunar. Segundo intento. Porque no... El primero ya fallamos. La fucking vacuna de mierda. ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios. Dicen que la encontramos o no. ¿Qué opinan para la COVID-19? No hay más. Chicos, tercer intento. Averiguando, averiguando. Me voy el postre. Paro de la portada. Terminó mi día. Estuvo muy bueno. También me voy a cagar. ¿Me está bravando? Digo 25. Conclusión de este video es que no nos vacunamos. Que nos dejen en los comentarios qué es lo que quieren ver. Y que nada, fue muy bueno, muy corto, muy ágil y divertido. Nuestro viaje de Buenos Aires. Voy a ver. Voy a ver. Chao. Los amo. Gracias por mirar y Martú. Te amo. Nos acompañáis de la distancia.